Hola preciosuras, hoy os traigo el libro de firma, solo firma para Jacobo y a juego la inicial decorada. Deciros que feliz año a todos, que estas navidades se podía hacer entre poco y nada, así que ahora tengo muchísimo, muchísimo trabajo y me vais a ver bastante seguidito. Así que nada, espero que hayáis pasado unas fiestas estupendas con toda la familia y ahora al lío otra vez todos. Os voy a enseñar la letra, la letra va a juego con el libro, tiene el mismo papel con los mismos elementos, ¿vale? Colocado de forma distinta pero los mismos elementos, en azul marino y todo con la temática marinero. Bueno, que este es el modelo de Alex, que es uno que tengo ya hecho y me lo veis un montón. Así que nada, así ha quedado la letra. Por aquí atrás he usado otro papel distinto, que es de cabos también, desde el mismo estilo y con el mismo tono. Y ahora paso a enseñaros el libro de firmas. El libro de firmas solo trae 12 hojas para firmar, no trae nada más, aparte de los recordatorios y el velum, que ahora lo vais a ver. La medallita, el cordel, todo esto es exactamente igual, las esquineras para que todo quede bien rematado, el eilet, el lazo de falla, por aquí es exactamente igual. Tiene su plaquita, la mía de la marca, las esquineras, la cenefa, es todo exactamente igual, ¿vale? En eso no varía nada de las portadas y el tamaño del libro es exactamente igual. Y dentro nos vamos a encontrar un bolsillo también con los recordatorios que traiga el muñeco. En este caso pues trae dos. El velum, que lo vamos a encontrar al principio con el texto, con el letrero del libro de firmas, igual que en el libro de fotos y firmas. Y ya a continuación nos encontramos con las 12 hojas de firmas, que también van estampadas, ¿vale? Y troqueladas los bordes. En este caso, como para un niño, pues están con las onditas, ¿vale? Es la misma cartulina, el mismo gramaje, todo es exactamente igual, solo que en este caso pues se ha quitado el apartado de las estructuras para las fotos, ¿vale? Pero vamos, que es lo mismo, la calidad es igual, todos los materiales son exactamente lo mismo, pero más chiquitito, más reducido. Incluso aquí también podéis pegar fotos y sobran algunas hojas, porque luego no todo el mundo firma. Y ahí al final del libro pues vamos a encontrar exactamente lo mismo. El árbol de huellas, con su marco y con su todo en su bolsillo, para que quede aquí guardado. Y ya está, es exactamente igual, de verdad, que no varía nada aparte del apartado de las fotos. Y también quiero deciros que da igual que libro encarguéis, el de firmas, el de solo firmas, el completo de fotos y firmas, o el que hay intermedio, que tiene, aparte del libro de las firmas, tiene tres hojas decoradas, en cualquier encargo con libro que hagáis va incluido el boli a juego, las esquineras para 10 fotos, la tinta y la bolsa con el nombre, ¿vale? En cualquier encargo que lleve libro, da igual que sea uno o sea otro, ¿vale? Así que nada, este vídeo va a ser súper corto, porque es que no, el libro no tiene más que enseñar. Espero que os haya gustado, la verdad que a mí el resultado me ha encantado, tanto la letra como el libro, me ha parecido que queda precioso. Y nos vemos muy prontito, ¿vale? Así que nada, desearos lo mejor, un besazo enorme para todos, que seáis muy felices y no dejéis nunca de crear. ¡Chao!